Hola jóvenes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. En este video vamos a hablar acerca del tema del proyecto innovador. ¿Qué es un proyecto innovador? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las etapas que debe uno pasar para generar un proyecto innovador? Y algunos modelos teóricos que nos pueden ayudar a generar un proyecto innovador de éxito. Vamos a ver en primer lugar, ¿qué es un proyecto innovador? Un proyecto innovador va a ser un plan estratégico que lleva a la creación de nuevas ideas, productos o servicios que conlleven el desarrollo de un área como educación, la tecnología, la ecología, entre otros. Van a ser aquellas acciones en las que se van a aplicar conocimientos, habilidades y técnicas para responder a las nuevas necesidades tecnológicas, económicas, sociales y culturales. Pero bueno, vamos a ver ahora, ¿cuáles son las características que debe tener este proyecto innovador? ¿Con qué debe contar? Bueno, la estrategia de investigación y práctica debe estar bien establecida. Es decir, yo tengo que haber hecho una investigación sobre mi proyecto, sobre algunos otros proyectos que se hayan generado previos y buscar alcanzar mayores metas que los proyectos innovadores que le anteceden. La teoría también va a ser la base de partida para desarrollar las ideas planteadas en mi proyecto. No podría faltar la innovación. Debe estar presente, ya que es el medio para que se constate el desafío del desarrollo y del emprendimiento de nuestro proyecto. Finalmente, la estrategia del proyecto innovador deberá estar bien definida para determinar los objetivos a cumplir y que de esta forma nuestros objetivos sean alcanzados con éxito. Ahora bien, vamos a ver qué tipos de proyecto innovador existen. Bueno, existen diferentes tipos de proyectos innovadores según los planteamientos y los objetivos que los fundamenten. Estos proyectos, de hecho, ya son creativos por el simple hecho de haber surgido de una idea que conlleva a una acción y que busca solucionar o mejorar un problema, un recurso o un medio. Vamos a ver que hay tres tipos de proyectos innovadores. En primer lugar, tenemos al proyecto innovador tecnológico. En segundo lugar está el proyecto referente a la ecología y en tercer lugar el proyecto innovador relacionado con la educación. Ahora vamos a ver en qué consisten estos proyectos. En primer lugar, bueno, tenemos al proyecto innovador tecnológico. Este proyecto va a surgir de las fallas y los problemas que se presentan en otros bienes y servicios y que involucran a todo lo relacionado con la tecnología. Este proyecto, este tipo de proyectos va a buscar dar solución o respuesta a las necesidades de los usuarios. En segundo lugar, tenemos al proyecto ecológico. Este proyecto va a tener como objetivo el cuidado y la preservación de la naturaleza sin afectar la calidad de vida de las personas, sino por el contrario. Va a buscar siempre por todos los medios para reparar y restaurar el medio ambiente. Ejemplo de esto tenemos lo que es el ecoturismo y programas de reciclaje y de reutilización. Finalmente, el proyecto innovador educativo. ¿A qué se va a referir? Bueno, estos van a ser proyectos que plantean estrategias para establecer nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Esto va a ser a través de prácticas pedagógicas, de la gestión institucional y administrativa, así como de diferentes y nuevas herramientas de evaluación. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las etapas que por las que debe pasar un proyecto innovador para que pueda ser un proyecto exitoso. Existen cinco etapas principales, que son la gestión, la propuesta innovadora, la implementación, la etapa de evaluación y finalmente una evolución progresiva. Pero vamos a ver en qué consiste la etapa de gestación. Bueno, esta etapa nos va a permitir identificar las necesidades reales, es decir, conocer la situación actual que se vive para así ser más objetivos en nuestra innovación y en el planteamiento de nuestro proyecto innovador. La etapa número dos se conoce como propuesta innovadora o propuesta de valor. Esta propuesta va a generar una idea de un proyecto innovador y la va a convertir en una propuesta de calidad. Es decir, qué yo estoy proponiendo de mi proyecto que mejora los que la anteceden, que lo hace diferente y que es una propuesta atractiva. La siguiente etapa es la etapa de implementación. Esta etapa va a ser una serie de pasos que se van a poner en práctica para llevarnos hacia unas situaciones concretas. Va a ser la puesta en marcha de la planificación realizada en la fase de la propuesta de valor. Ahora bien, la etapa de la evaluación. Bueno, en esta etapa va a consistir en un proceso diseñado para valorar la calidad de los logros de nuestra propuesta. En esta etapa va a ser necesaria que existe una retroalimentación, que exista una evaluación de nuestros indicadores de calidad que estamos utilizando y va a surgir la necesidad de hacer mejoras, de hacer cambios, pero siempre buscando mejorar y que nuestro proyecto sea más objetivo. Finalmente, la evolución progresiva. En esta etapa va a ser una etapa de conexión y de anclaje y en esta etapa es donde se pueden tomar diferentes rutas, diferentes alternativas. Es decir, si detenemos el proyecto, si replanteamos los objetivos, si se va a interrumpir el proyecto, la burocratización que se está tomando en cuenta, si se van a hacer cambios. Y finalmente, la consolidación, en donde esta etapa va a requerir de diferentes pruebas. Ahora bien, existen algunos modelos teóricos para llevar a cabo y para generar un proyecto innovador. Dentro de estos modelos tenemos el sistema alemán de diseño industrial que fue generado en 1984. Tenemos el modelo Ulrich y Ippinger, que surgió en 1991. El modelo Six Sigma de diseño de métodos de Murray, que surgió en 1999. Y finalmente, el sistema alemán de diseño industrial. Estos modelos lo que buscan es generar proyectos con una óptima presentación en su mercado, disminuyendo inversiones, mejorando los niveles de calidad y definiendo bien los parámetros de control de calidad. Es decir, nos van a servir para que nuestro proyecto innovador tenga las características esenciales para ser de buena competencia en el mercado. Bueno, esta es la información al respecto del proyecto innovador. Espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Y es un gusto saludarles. Esperamos vernos pronto y que esta información sirva para llevar a cabo su misión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!